En esta oportunidad vamos a explicar un tema que se encuentra en la página 83 del libro Desmates de sexto grado que se llama Cálculo del porcentaje y del consecuente. Bueno chicos, vamos a desarrollar los tres ejercicios que ustedes tienen por ahí. Por ahí nos acaban de escribir que quieren que les expliquemos estos tres ejercicios que dicen de la siguiente manera. Vamos a empezar con el numeral 1. La estatura de José es 156 centímetros, 20% más que la estatura de su hermana Julia, dicen. Ahora dice cuál es la estatura de Julia en centímetros. Lo primero que vamos a hacer, chicos, como primer paso es obtener lo que es el porcentaje total. Y ese porcentaje total, ¿cómo lo va a obtener, chicos? Sencillo. 100% le va a sumar el porcentaje que le está diciendo en el problema que es 20% más. Bueno, pues, le sumamos esos 20% más y eso aquí es igual a 120%. Y ahí tenemos lo que es el porcentaje total. Ahora, como segundo paso, ¿qué es lo que vamos a sacar, chicos? Bueno, vamos a sacar lo que es el valor de la razón. O mejor dicho, calcular el valor de la razón. Ahora, ¿cómo va a calcular usted ese valor de la razón? Sencillo. Porcentaje total, que ya lo tenemos. Entre 100. Que yo le voy a poner, chicos, prácticamente por ciento. Y esto es igual. ¿Cuánto es el porcentaje total? Es de 120. Entre 100. Simplificamos el porcentaje y nos queda. Bueno, dividamos 120 entre 100. Ahora, un número que multiplicado por 100 le des cerca de 120, chicos. ¿A qué es igual? A 1, ¿verdad? 1 por 100, 100 para 120 quedaría 20. Ahora, ¿qué hago aquí? Bueno, le agrego 0 y le agrego aquí punto. Un número que multiplicado por 100 le dé 200. ¿Cuánto sería? Ah, sería 2, ¿verdad, chicos? Entonces, 2 por 100, 200 para 200, 100. Entonces, ¿cuál sería el valor de la razón? Bueno, el valor de la razón es 1.2, ¿verdad? Ahora, teniendo ya lo que es el valor de la razón, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular lo que es la cantidad original que nos está dando en el problema, que sería el consecuente. ¿Cómo? Bueno, sería consecuente, lo vamos a poner abreviado, va a ser igual, chicos. Antecedente. ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, lo va a dividir entre el valor de la razón. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, sencillo, ¿verdad? Consecuente es igual. ¿Cuál es el antecedente? En este entonces, el antecedente sería quién. Veamos, chicos, si analizamos nosotros el problema, nos vamos a dar cuenta que sería, según lo que dice el problema, que sería los 156 centímetros. Le vamos a poner solo 156. Entre el valor de la razón. ¿Cuánto nos dio el valor de la razón? Nos dio 1.2. Y aquí solo es cuestión de dividir, chicos. Como 156. Entre 1.2. Bueno, como aquí hay decimal y aquí no, ¿qué hago? Bueno, le agrego aquí un punto cero. Ya nivelo. ¿Y qué voy a hacer ahí? Sencillo. Quitarle los puntos. Y vamos a dividir como una división normal. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, agarramos dos cifras. Un número que multiplicado por 12 le dé cerca de 15 sería 1, ¿verdad? 1 por 12, 12. Para 15, 3. Bajo el siguiente cifra que es 6. Bueno, ahora 36 entre 12, ¿cuánto sería? Bueno, un número que multiplicado por 12 le dé cerca de 36 o le dé 36 cabal sería 3, ¿verdad, chicos? 3 por 2 es 6 para 6 es 0, 3 por 1 es 3 para 3 es 0. Bajamos 0 y me queda aquí 0. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Si nos decía el problema, leamos, decía, quiero ver, ¿cuál es la estatura de Julia en centímetro? La estatura de Julia en centímetro es 130 centímetros. Bueno, chicos, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga, chicos, y buena suerte con tus ejercicios. Ay, disculpe, pero ahorita me acabo de dar cuenta que no salían los números, pero aquí hice la cámara un poquito para que saliera. Bueno, buena suerte, chicos. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.